Muy buenas noches amigos de Bade Nuez, es un gusto saludarle hoy martes 22 de agosto del año 2017 y este es el resumen informativo. En noticias locales, la presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, se reunió con habitantes de la colonia Alameda para dar a conocer los acuerdos tomados con personal de Zagarpa ante la decisión de esta dependencia de iniciar con la obra de limpieza y desasolve de la laguna de Cuyotlán. En ese sentido, les comentó que hasta que no expliquen bien a la población la obra y que esta no sea perjudicial para los habitantes, por el momento queda suspendida por lo menos una semana más. Anunció que la próxima semana se sostendrá una nueva reunión con personal federal y estatal. También en Manzanillo, la alcaldesa del Puerto continúa llevando a cabo la capacitación de mujeres a fin de fomentar la generación de nuevas microempresas en donde puedan acceder a un trabajo digno y que traiga consigo beneficios a la economía familiar. En ese tenor, este fin de semana egresaron de diversos cursos como cultura de belleza, entre otros, 350 mujeres que habrán de poner en marcha los conocimientos adquiridos contribuyendo a la economía familiar. Con el objetivo de apoyar al sector campesino, el Ayuntamiento de Manzanillo, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, sigue con el programa de Seguro para el Campo. Mencionó el director de Desarrollo, Abraham Velázquez Larios, quien mencionó que durante el presente año van alrededor de 500 mil pesos invertidos. Este apoyo manifestó que otorga 900 pesos por parcela para todos aquellos productores que previamente han asegurado su parcela. En promedio se tiene 600 hectáreas aseguradas, principalmente de plátano, limón y mango. Comentó que la convocatoria aún sigue abierta y los productores pueden acudir al ayuntamiento para hacer el trámite correspondiente y obtener el beneficio. La presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, y el presidente del Consejo de Administración de la Capdam, propuso la terna para la aceptación del nuevo director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcanterillado de Manzanillo, integrada por Joel Maldonado Nava, Jonathan Gómez y Walter Luter Hernández, obteniendo una votación por unanimidad a favor de Jonathan Gómez Andrade en la 18ª sesión extraordinaria del Consejo de Administración celebrada este martes al mediodía. En noticias estatales, a partir del lunes 18 de septiembre Aeroméxico ofrecerá la nueva ruta Colima-Ciudad de México, que permitirá conectar con toda la red de destinos de la aerolínea e incrementar la conectividad aérea de la entidad, anunció en rueda de prensa el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Añadió que la llegada de dicha ruta contribuye al desarrollo económico del Estado, facilita la llegada de turismo, de negocios y no solo de placer y mejora las condiciones en las cuales la gente viaja a la Ciudad de México, además de satisfacer la demanda. Refirió que el costo promedio será variable de acuerdo a la temporada o a la promoción que exista en ese momento, pero en promedio se podrán encontrar vuelos redondos desde 4 mil pesos. La delegada del SEM del PRD, Marta Cepeda del Toro, dio a conocer que recurrirán ante el Tribunal Electoral del Estado y el propio Instituto Nacional Electoral para defender el derecho de los más de 15 mil ciudadanos colimenses que firmaron porque se lleva a cabo un plebiscito para la concesión del ECOPAR, eso después de que el IE se señalara como incompetente para realizar dicho ejercicio. En el Congreso del Estado, los diputados locales aprobaron reformar la Ley del Municipio Libre, la cual ahora dispone que para ocupar la titularidad de los cargos de Tesorería y Secretaría de Ayuntamiento se cuente con un título y cédula profesional en áreas afines al cargo, además de una experiencia mínima de dos años en el ejercicio profesional. El presidente municipal de Tecomán, Guadalupe García Negrete, afirmó que ante la llegada de elementos militares a esa localidad sí hay señales de mejora en la seguridad, aunque dijo también hace falta recursos para combatirla y prevenirla. Lamentó que se hable de secuestros a empresarios y exorciones de Comán, pidiendo que se deje de satanizar al municipio. No somos el municipio más violento del país, estamos entre los primeros. Eso sí, señaló. El aeropuerto nacional de Colima Miguel de la Madrid, Hurtado, inició los trámites ante la Secretaría de Hacienda para generar condiciones ante una eventual internacionalización. Aunque no existe fecha para concretar el proyecto, el administrador Rogelio Rosales explicó que se requiere la ampliación de las instalaciones, sin embargo dependerá del presupuesto de la federación. Aclaró que es aventurado revelar algún monto total para ejecutar esta obra de ampliación, pero hizo saber que se realizan los trámites de carácter financiero y estadístico para fundamentar la petición. El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, dio a conocer que existen algunos programas u obras que se encuentran detenidos por falta de recursos federales, que por diversas causas aún no han sido radicados en la entidad. Tal es el caso, entre otros, del C5, el Centro Oftalmológico y el programa de cuartos adicionales. Mencionó, si no hay aportación federal es muy difícil sacar adelante el programa. Ese tipo de problemáticas es las que se están observando y que no proviene de una problemática o insuficiencia presupuestal en el estado, sino por parte de la federación. Aún sin fecha establecida el Congreso del Estado, aprobó llamar a comparecer al presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, para que explique a los legisladores los motivos por los que implementó el programa de transporte público de motocicletas, pese a que con ello contravienen las constituciones mexicanas y de Colima y la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima. Ahora vamos con la información más relevante a nivel nacional e internacional con Paola Rojas. ¿Cómo están amigos de Bade Nuez? Soy Paola Rojas y esta es la información. Resumen informativo. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, compareció ante legisladores por el socavón en el Paso Express. Reiteró que si las empresas y autoridades hubieran alertado de las filtraciones de agua, las autoridades estatales se hubiera evitado la tragedia. Pidió fincar responsabilidades y que no haya un sacrificio político. Javier Duarte acusó de pederastia, depravación y hasta de dictadura a Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz. Dijo que su ayuno no está relacionado con el proceso legal que enfrenta. Y el ex procurador de Nayarit, Edgar Bate, ya busca llegar a un acuerdo de culpabilidad con autoridades de Estados Unidos para evitar el juicio por los cargos de narcotráfico que enfrenta en una corte de Nueva York. Hubo disparos en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Un grupo de presuntos porros entró por la fuerza para tomar las instalaciones. Un empleado resultó herido. Las clases fueron suspendidas. Y aquí en la Ciudad de México, una balacera en la colonia Popota dejó un muerto, tres heridos y once detenidos. Hombres armados intentaron desalojar a los habitantes de un edificio. La zona fue resguardada por elementos de seguridad pública. Y al comparecer ante la Asamblea Legislativa, el director del Metro, Jorge Gaviño, alertó de un posible colapso en las líneas 1, 2 y 3 por lo obsoleto del sistema eléctrico. En los mercados ganó el Dow Jones, el Nasdaq avanzó, la bolsa mexicana subió y el dólar cerró en 17.15 a la compra, 17.95 a la venta. Estados Unidos renovó su alerta de viaje a México. Hubo un incremento de delitos en varios estados, así que incluyó a zonas turísticas muy importantes como Los Cabos y La Paz en Baja California Sur y Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum en Quintana Roo. A ellos se suman Baja California, Chiapas, Colima, Guerrero y Veracruz. Donald Trump visitó en Arizona la frontera con México por primera vez desde que llegó a la presidencia. Tuvo un encuentro con miembros de una base aérea de la Marina, un recorrido en la oficina de aduanas y un mensaje en un mitin en Phoenix. En España declararon los cuatro detenidos por los atentados en Barcelona. Estaban preparando un ataque mayor con explosivos. Dos de los hombres fueron enviados a prisión. A otro le dieron una prórroga de 72 horas para que aclare su participación en lo ocurrido. El cuarto quedó en libertad condicional. Muchas gracias por acompañarnos. En noticias policíacas, una persona fue localizada durante la mañana de este día al interior de una vivienda de la comunidad de Caleras en el municipio de Tecomán. Según informes de las autoridades, la persona presentaba varios impactos de arma de fuego. El hallazgo se registró a las 7.40 de la mañana de este día en una casa de la calle 20 de noviembre de esta comunidad cuando los moradores reportaron a los números de emergencia la presencia de una persona sin vida en el interior. Con un disparo en el tórax y maniatado con cinta canela fue encontrado este día un cadáver entre los balnearios de Boca de Pascuales y El Real en Tecomán. El hecho fue reportado a las autoridades policíacas poco después de las 8 de la mañana de este martes cuando personas que caminaban por la zona de playa cerca del malecón El Real observaron un cuerpo ya sin vida de un hombre por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades. Uniformados localizaron esta tarde el cadáver de una persona al interior de una vivienda ubicada en la calle Fernando Moreno Peña en la comunidad de Cerro de Ortega en Tecomán. Hasta el momento no se han establecido las circunstancias de la muerte de esta persona ni su identidad. Una niña de 8 años falleció esta tarde luego de ahogarse en el área de albercas de un restaurante en la playa del Real en el municipio de Tecomán. Según investigaciones de las autoridades, la menor desapareció dentro de la piscina en circunstancias no establecidas hasta el momento. Tras varios minutos, la menor fue sacada de la piscina con ayuda de familiares y personas presentes aunque se encontraba inmóvil. Elementos policiales y paramédicos se atraron al lugar de los hechos confirmando la muerte de la menor. La mañana de hoy, pero en Manzanillo, una persona salvó su vida luego de volcar su auto particular en el tronque de libramiento del Naranjo a la altura del barrio 4. El reporte preliminar es que un auto aún desconocido lo rebasó por la derecha y esto ocasionó que perdiera el control del volante quedando volcada en el asfalto. Estas fueron las noticias más importantes de hoy martes. Los espero mañana. Recuerde que nosotros somos Noticias al Momento. Noticias va de nuez.